10 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Ustedes saben, porque aquí lo venimos hablando hace ya dos semanas, que una de las discusiones que cruza el poder político es sobre el futuro de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se va a quedar con solo 3 miembros en diciembre cuando renuncie por su edad Juan Carlos Maqueda y el gobierno que en un momento planteó al Congreso la discusión de nombrar allí con los votos del Senado a dos jueces a los que ya postuló, Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, está evaluando nombrar a uno de ellos al menos por decreto. Digo que ustedes lo saben porque nosotros lo venimos conversando muy en detalle. Luego, la semana pasada lo presentaron otros medios, muchos medios, como lo que ya venía, y ahora, esta semana, directamente fue el presidente quien no descartó esto ante una pregunta puntual. Es raro que uno tenga la posibilidad de conversar con un juez, pero es lo que vamos a hacer ahora. Alejandro Zlocar es juez y profesor titular de Derecho en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata. Integra varios tribunales, distintos fueros ha pasado también. Tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich aquí en Radio con Vos. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias por la ocasión de preguntarle. ¿Cómo se toma en la justicia la posibilidad de que sean nombrados por decreto dos jueces de la Corte? A ver, creo que casi viniste del futuro anticipando esa maquinación en alguna columna periodística hace unas semanas. La lectura es que se inscribe en cierta impronta de época de no refreno en el ejercicio del poder frente a barrera, a límites que imponen las normas, los controles y equilibrios de la propia Constitución. Es decir, pareciera que estamos frente a desafíos de las reglas, tales como algunos chicos, ¿no? Que se burlan permanentemente, hasta insolentemente, de normas. Y aquellos que en algún momento, bueno, festejan, en otro tiempo ya señalan, listo, ya está. Dejó de ser gracioso, hay que parar para no romper el juguete. Y creo que de eso se trata en este tiempo, ¿no? De evitar cualquier burla, en definitiva, a la Constitución a través de mecanismos ilegítimos, en este caso de designación. Porque es escandalosamente contrario al derecho. O sea, no hay habilitación constitucional para una designación de esta naturaleza. Bueno, hay un artículo, un inciso más bien de un artículo de la Constitución que le permite al Presidente, en caso de que no estén abiertas las sesiones en el Congreso, cosa que dentro de 15 días ya no van a estar, ya terminan las sesiones ordinarias, y en caso de vacancia de un puesto, bueno, no me lo acuerdo en memoria, pero de un puesto de los que eligen en el Senado, los puede designar en comisión por un año. Eso lo intentó Macri en su momento, se armó un revuelo importante, pero es lo que dicen que ahora puede intentar mi ley. Ciertamente. Sí, sí, claro que tiene antecedentes. También evoca la dictadura genocida, ¿no?, que removió a la Corte y designó a sus cómplices a cargo de las funciones judiciales. Pero vuelvo a la Constitución que bien destacabas. Siempre es bueno, los abogados aconsejamos leer aquello por lo que se jura. Y en el caso, claramente, esto viola la división republicana de poderes, las facultades del Senado, porque la Constitución dice que corresponde al Senado la designación de los miembros de la Corte. Que debe hacerse en una sesión pública, convocada expresamente para ese propósito, y por una mayoría de los votos de las dos terceras partes de los senadores presentes. Esto es una mayoría agravada, una mayoría calificada. El echar mano al atajo que se invoca en el inciso XIX, obviamente desatiende este mandato expreso. Y en verdad, esa previsión de la Constitución está hecha en función, fíjate, sin más ni menos, la palabra empleo, un empleo. Si vamos a la etimología de emplear, que deriva del latín implicar, esto es entrelazar, enredar. ¿Y qué es un empleado? Basta ir al diccionario de la Real Academia. Es aquel que alguien a quien se le encarga un negocio, una comisión o un puesto. Eso no puede ser ni un juez ni un fiscal en una república. Eso en cualquier caso será un subordinado de la administración, que puede ser un embajador, que puede ser un alto integrante de las Fuerzas Armadas, o inclusive por norma legal, ya no constitucional, el presidente del Banco Central. Pero es inaplicable para el caso de la magistratura. Y eso tiene que estar claro. Y me parece que fue suficientemente claro cuando el propósito de la administración en el 2015 de hacerlo de ese modo, lo que valió de inmediato el rechazo prácticamente de todos los juristas argentinos. Yo no tengo presente, creo que hasta ahora solo, solo, me viene a la memoria, lamentablemente fallecido, que fue Gregorio Badeni, y otro, que es precisamente uno, la fía mansilla, de los nominados por el Poder Ejecutivo. Que también bancó en su momento el ingreso por decreto de Rosati Rosencrantz. Entonces, este jurista decía que era una decisión inobjetable. Pero habría que ir al comentario, a la página de doctrina que él elaboró. Con invocación de precedentes de hace más de 650 años, o sea, anterior a la reforma constitucional del 94, que además son contrarios a los estándares internacionales actuales, y además omitiendo expresamente la jurisprudencia vigente de esta propia corte, en un caso bastante reciente que se llama Aparicio, en donde dijo que para el caso de los conjueces, el Senado debe aprobarlos, además con mayorías calificadas. Esto es, yo invito a cualquier jurista si le hagas interrogantes. Está bien, pero igual hay algo que va a generar como más discusión o más apuro, que es que la corte queda con tres. ¿Puede funcionar una corte con tres miembros? Bueno, no sería del todo regular, pero puede seguir funcionando, y son tres, si acaso se requiriesen más votos, son un total de cinco, cual se compone hoy, se puede convocar, como dice el decreto 1285 del año 58, una normativa de bastante, digamos, de linaje bastante turbio, puede convocar a los presidentes de las cámaras, o si no, a una con jueces. Eso es lo que prevé la ley. De modo entonces que habrá que esperar la regularización de las potestades que tienen los poderes de Estado para atender en definitiva la cobertura de un modo regular. Insisto, esto mereció innumerables críticas en el año 2015, con centenas de pedidos de juicio político en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de Nación. Hay que tener cuidado, digo, aquel que dice ser un topo que viene a eliminar al Estado, creo que antes todo está tratando de eliminar al Estado de Derecho, que siempre demanda de checks and balances, de frenos y contrapesos, sino caece una suerte de autocracia, monocracia, monárquica. Sí, bueno, es lo que dice solo una parte de la oposición, por ahora ha logrado imponerse en otros poderes, en el legislativo, concretamente con ayuda de otras fuerzas. Este caso es particular porque acá no reunió la mayoría necesaria para hacer estas designaciones. Claro, que son las que exige la Constitución, precisamente para evitar cierta cuota de ejercicio excesivo de partidismo. O sea, aquellos, insisto en esto, en el método, en el camino, desde lo abstracto, insisto, lo conceptual, ya no como profesor de Derecho, ni ni siquiera, no como juez, digamos, como ciudadano, aprobado la materia de instrucción cívica en el colegio secundario. Bueno, hablando de partidismo, hay algo, supongo que no le podré preguntar concretamente, que es el fallo, la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad, porque sé que... Nada, está integrado. No, no, soy respetuoso a las decisiones de los colegas, no me compete a mí. Además, quizás tenga que opinar en un fallo, sobre ese fallo en algún momento, entiendo esas limitaciones. Ahora, porque esto puede generar también alguna causa judicial, ¿es legal que le hayan dado de baja la jubilación y la pensión? Digo, en paralelo a la sanción que le corresponderá o no, definirán las instancias, las apelaciones, todo, pero ¿es lícito lo que hicieron concretamente con esto desde el ANSES? A ver, no soy previsionalista, tampoco constitucionalista, pero sé lo que informan las leyes, lo que dicen. Bien, esta es una ley que fue promulgada durante el gobierno de Menem por fines de los años 91, que establece asignaciones mensuales vitalicias para el presidente, el vicepresidente de la nación y los jueces de la Corte Suprema. Y en caso de fallecimiento de alguno de estos, para sus viudas o viudos. Esta no es una jubilación, como se dice, de privilegio, pero, digo, en cualquier caso, lenguaje común, sino, tal lo dice, establece la ley, una asignación mensual. ¿Por qué? Por la alta responsabilidad que le fue confiada a quien ostenta esos cargos. Tanto que esta asignación es inembargable. Ahora, parece raro que solo a dos personas se les elimine esta asignación, ¿no? Eso sí parece arbitrario, porque en definitiva no solo se afectan los derechos que reúnen ellos, sino que políticamente, diría de modo indirecto, también es una afrenta a aquellos millones de argentinos que le confirieron ese mandato. Cuidado con eso, ¿no? Zullocar, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Hola, Gabriela. Justamente usted, bueno, se refiere a esta ley de asignaciones vitalicias, que es la 24.018, si no me equivoco. Sí, ahí está. Y ahí se especifica que solamente no van a recibir esta asignación a aquellos expresidentes, bueno, en realidad, presidentes, vicepresidentes o miembros de la Corte Suprema de Justicia que hayan sido removidos de su cargo a través de juicio político, que solamente lo puede hacer el Congreso de la Nación. Tomando esa letra, ¿le corresponde o no le corresponde a la actual presidenta seguir cobrando esa asignación, teniendo en cuenta que ella no fue removida ni de su cargo, ni cuando fue presidenta de la Nación ni vicepresidenta? A ver, insisto, en abstracto, conceptualmente, yo creo que es arbitraria, arbitraria, la resolución de dictarse, hasta ahora no conozco que se haya suscrito, una decisión de esas características porque solo tiene un alcance estrictamente personal. Está dirigida a solo, solo dos expresidentes. Es curioso. Bueno, claro, es lo que destacó el kirchnerismo, que no le toca, por ejemplo, a Zulema Shoma por el hecho de que Menem haya tenido condenas también. Ella cobra la pensión. Lo que a mí me hace ruido es el monto, soy franco. No sé de qué manera se calcula, de qué manera se actualiza sobre todo, pero 22 millones de pesos por mes es un montón. Habrá sido muy alta la responsabilidad, pero francamente es algo que en este contexto de crisis choca cuando le cuestionamos a los ministros que ganen 5, ¿no? Es así, suscribo, es muy probable, pero insisto que atrapa y alcanza a todos los expresidentes, vices y miembros de la Corte. Bueno, otro tema, porque finalmente, abuso de su tiempo, pero escuché que hablaba de la dictadura genocida, una definición que yo comparto para lo que pasó entre el 76 y el 83. Sí, técnicamente por genocidio, sí. Pero que parece que no comparten los funcionarios, algunos de los intelectuales orgánicos, mucha gente que rodea a esta administración. ¿Qué puede hacer la justicia frente a, no sé, discursos o incluso eventuales acciones que pueda llegar a tomar el gobierno para defender, para mitigar las penas o para aliviar o incluso reivindicar a esos genocidas? Sí, también, eso se inscribe en lo epocal de lo que hablábamos antes. Yo quiero recuperar el valor de los juicios entre los integrantes del judicial, porque hacen a la reconstrucción ética y política de nuestra identidad democrática, de la Argentina, diría, porque la Argentina es reconocida en todo el mundo por esta política de nunca más, si se quiere, en la primera generación, de la memoria, de la justicia, en la segunda generación de juicios. Y este país es ejemplo de juzgamiento y reparación a las víctimas por graves violaciones a los derechos humanos de parte del Estado. Totalmente. Ahora, nos encontramos frente a discursos que no son negacionistas, sino abiertamente reivindicadores de lo que fue el terrorismo estatal. Entonces, este proceso de justicia en nuestro país que fue llevado adelante, no por un gobierno, sino, digo, se trata casi de una política de Estado en la que se comprometieron tres poderes de Estado. No puede ser desbaratado ni dinamitado a quien se le ocurra desmontar estructuras, por ejemplo, de equipos que están orientados a reparar a las víctimas e impedir el acceso a la verdad. De modo de evitar que se repita lo que se perpetró. Eso desatiende, de nuevo, exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Yo creo que todavía resta por aún desentrañar y procesar un conjunto innumerable de episodios. A veces, inclusive, no conocido por la propia operatividad subterránea que tuvo el aniquilamiento. Basta pensar nada más en los niños apropiados. Sí, claro, claro. Algo que sigue pasando. Entonces, todavía sigue buscando por conocer su identidad. Sí, sí, sí. Y este desmantelamiento arbitrario me parece que no solo importa el hundimiento de la política histórica más preciada por nuestra democracia, sino que, insisto, compromete la responsabilidad de la Argentina frente a mecanismos externos de protección. Pero, por ejemplo, más allá de las palabras, si así como Agustín Laje el otro día ante 300, 400 empresarios y gente muy poderosa ataca al movimiento de derechos humanos, ataca a las madres de Plaza de Mayo, si se sabe que él ya ha dicho que son unas viejas de mierda, todo lo que hemos repetido acá en esta radio bastante, ¿no puede pasar que mi ley intente un indulto, por ejemplo? ¿O una amnistía? ¿O un canje de penas? Disparates pueden pasar todo el tiempo. Lo que es cierto es que existen caminos prohibidos. Que la Constitución lo impide. Lo impide una ley aprobada en el año 2007, lo impide el estándar jurisprudencial de la Corte actual a través del caso Maceo, lo impide la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no hay vuelta, no hay retorno a la impunidad por esos crímenes. Porque se estaría amansillando la memoria de las víctimas y sus familiares. Y esto lo tenemos que impedir democráticamente. Doctor Eslocar, gracias por este rato, ¿eh? Al revés a ustedes. Bueno, escucho, pasaron cosas, por eso nos atendió Alejandro Eslocar, juez y profesor titular de La Plata de la Universidad de Buenos Aires. Hablamos de la posibilidad de que lleguen jueces a la Corte Suprema por decreto. Y algo más.